Se prepara, el equipo rojo, el equipo amarillo, los caballeros arrancan en 3, 2, 1, calle 7. Inicia la competencia, señoras y señores, el duelo neumático, segunda competencia de la tarde, en donde, Tana, por acá, enfrentándose para ganar quién sabe cuántos puntos, porque recordemos que la competencia es por medio de los sobres y vamos a descubrir el final. ¿Quién se lleva qué puntas de campanada? El equipo amarillo en manos de Kevin. La oportunidad será para las chicas. Katiana, por parte del equipo rojo, se enfrenta a Zori. Y, por parte del equipo amarillo, listas en el punto de partida. Y arrancan en... 3... 2... 1... ¡Calle 7! Señoras y señores, arranca el duelo. Viene por acá la competidora Zori avanzando por frente del equipo amarillo. Buena presión la de Zori, la que empieza a ejercer. Salta Zori con buena técnica. Katiana, a punto de tomar el pañuelo. Zori lo tiene. Un paso por delante. Quiere recortar Katiana, pero se trababa. Zori avanzando con paso firme. ¡Avanza, Zori! ¡Parejo! ¡Avanza, Zori! Celebran los rojos, celebran los amarillos. ¿Cómo definimos esto? En el bar. A ver. El equipo de jueces se acerca rápidamente al monitor. Empieza a hacer la inspección. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice el juez Pablo? ¿Qué dice Pollito? ¿Qué dice Luis? ¡Wow! Esto está muy apretado. El que está en su casa y es rojo, dice campanada roja. El que es amarillo, dice campanada amarilla. Pero como los jueces no son ni rojos ni amarillos, decide Chaca. A ver, Pablo. Sumamente pareja la pasada de las chicas por acá. Justamente en la toma que estaba en táctico, se ve el movimiento en la campanada roja primero que en amarilla. ¿Saca el punto? Para el equipo rojo. ¿Se prepara entonces acá? ¿Ya un modelo de amarillo? ¿Qué es un cambio? No, en el caso de ya un modelo. A ver, a la rapidez. ¿Qué es él? Porque se enfrenta a Dimas. En tres. Dos. Uno. ¡Calle siete! Arranca el duelo. A ver cuál de los dos le da la campanada a su equipo y esto está empatado. Hay una campanada por bando, una roja, una amarilla. Dimas toma el pañuelo con ventaja. Empieza el retorno. Gustavo. Cata de recuperar la distancia. Pero Dimas, a punto de llegar. Parece que lo puede tener el competidor del equipo Escarlata sin problemas. Campanada. En el punto de partida. Ahora, veremos a Sol por parte del equipo Maricho. Y Lía por parte del equipo Rojo. Arrancan en... Tres. Dos. Uno. ¡Calle siete! Muy seria, Lía. Por acá, Sol sale rápidamente a hacer la parte de las llantas. Ya hemos hablado que Sol es bastante explosiva. Ha mejorado muchísimo dentro del campo de batalla de Calle Siete, Panamá. Y por ahí una Lía la tiene un poco compleja a realizar la prueba. Por ahí la vimos entrenando. Está quedándose Lía a entrenar en el campo de batalla de Campanada. Para el equipo amarillo y pone esto dos a dos. Uno. ¡Calle siete! Vamos a ver qué tal le va a los capitanes. Porque en este momento, el señor Andrés Moya viene la función de capitán interino. Avanzando Moya. Paso por delante Brian. Muy cerca. El competidor escarlata del amarillo. Pero Brian sumando distancia. Cada vez que viene de regreso. Y Brian... ¡Calle la campanada! Mónica frente a Zairi. En tres. Dos. Uno. ¡Calle siete! Empiezan las chicas a meterle velocidad. Transforzando las llantas. Van a tratar el momento. A buscar el pañuelo. Mónica y Zairi avanzando. Colocan la llanta. Toman el pañuelo a Apas. Vienen de vuelta. Todavía no está definido. Se le estrellaba la llanta a Zairi. Este pequeño error le permite a Mónica irse adelante. Un par de pasos. A ver la definición. Van a colocar la llanta ahí. ¡Qué parada! La siguiente pasada será para los caballeros. Axel se prepara por parte del equipo amarillo. Hagen por parte del equipo rojo. ¡Arranca! ¡En! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle siete! ¡Para los rojos! ¡Arranca! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Diesiete! Señoras y señores, vienen por acá los caballeros. Un duelo que le ha costado y le va a costar muchísimo al competir a Armando, porque se está enfrentando nada más y nada menos que al subcampeón de esta temporada. El señor Kevin avanzando va a tenerlo bastante... ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle siete! Empiezan a meterle velocidad a las chicas. Esto está empatado. Cuatro campanadas por bando. Cristian avanzando, Cristian avanzando. ¡Tori también! Esto está parejo. Buscando el pañuelo al mismo tiempo. A ver quién logra definir de mejor manera. Ningún error está admitido en este momento, porque el error le va a dar ventaja al contra... ¡Uuuh! ¡Se le quedó a la llanta! ¡Tori campanada! ¡Será entre Timas y Gustavo! Y esto arranca en... ...tres... ...dos... ...uno... ...siete. Vamos a ver qué tal le va a los competidores. El equipo rojo partió una campanada por delante. Timas quiere optar por ir y darle otra campanada más de ventaja al equipo Gustaviño, que retrasaba. Pasa Timas con algo de ventaja. ¡Y Timas! ¡Ah! Siqui contenta viendo a su novio feliz. El tres... ...dos... ...uno... ¡Calle siete! ¡Para que el siguiente duelo solecita versus Lía! Por acá vemos bastante seria Lía hoy. ¿Qué le pasará a Lía? Uy, Sol acá rebalaba. Lía lo intenta, lo aprovecha, pero no. Sol toma ya pañuelo. Rápidamente Lía también. Lo hace. Se está exhibiendo acá la competidora Escarlata, pero Sol se traba. Acá con bastante valencia. Pero aún así... ...da la campanada para poner esto. ¡Tres, dos, uno! ¡Calle siete! ¿Qué empiezan a meter la velocidad por acá? A ver quién le aporta la campanada a su respectivo equipo. ¡Van parejos hasta el momento! Toma el pañuelo. Por allá se trababa Moya. Se trababa también Brian. Esto sigue parejo en el retorno. ¡Atención con la campanada! ¿Quién lo logra primero? Se le quedaba la llanta a Brian. ¡Parece que lo tiene ahí! ¡Có! ¡Saludos! Vamos a ver qué sucede. Zairis contra Monica Lee. Monica Lee. Es una chica light. ¡Tres, dos, uno! ¡Calle siete! Avanzan ahora las chicas. Esta podría ser la última pasada a menos que Zairis logre darle la campanada al equipo amarillo. ¡Buen parejas! Van a colocar la llanta. Van a tomar el pañuelo. Lo tienen. El retorno. Aquí tienen que ser veloces. ¡Uy! Se tropezaba Zairis al momento de saltar la estructura. Se le queda la llanta a Zairis. ¡Avanza Monica Lee para este centro y campanada!